Medicina Medicina al flor de invierno sideral Volverá a volar Gabilán Flor 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 Medicina al fuerza sobrenatural Volverá a soplar Huracán Uhu Uhu Yahuuu Cres intacta Yahuuu etérea y blanca Flor 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 Y cantan los ángeles andan lejos buscan su rebacha tantos libros en las casas Flor Fundamental Medicina al flor de invierno si verán volverá la lluvia yaya uh uuuu yuh uuuu flor 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 Flor, flor, flor